Sí, hoy desde muy temprano hemos estado coordinando esta afectación que se dio en horas de la tarde ayer con las fuertes lluvias que se presentaron a prácticamente todo el cantón. Las afectaciones van desde viviendas, tenemos cuatro casos reportados de viviendas con inundaciones que están siendo ya atendidos por personal municipal y personal también de Limas y también tenemos una serie de derrumbes en vías públicas, tenemos quebradas desbordadas, alcantarillas colapsadas, sobre todo en el sector de La Palma, El Roble, el sector conocido como El Tuiz, La Guaria. También tenemos en Río Nuevo, en el caso de la quebrada Cecilia, en el llano de Río Nuevo, tenemos una afectación importante de esa quebrada que está afectando el paso del transporte de estudiantes. De esta manera la alcaldesa Vera Corrales dijo que están atendiendo las situaciones que se presentaron en el cantón tras los fuertes aguaceros de la tarde y noche del martes 17 de noviembre. La jerarca indicó que hay algunas afectaciones en comunidades como San Lorenzo, 8 de diciembre, Alto de San Juan, Zapotal, La Palma, Pavones, Santa Rosa, Las Esperanzas, Loma Verde, San Rafael y otras. Los caminos y algunas viviendas fueron afectadas. Por esa razón solicitan a la población llamar al 911 e indicar cuál es la afectación que tuvieron. Es necesario reportar al 911. Tenemos cuatro casos específicamente, una casa en el 8 de diciembre aquí en San Isidro, también tenemos en La Palma, tenemos en La Guaria y tenemos otro caso detrás del Mirador La Palma, igualmente la comunidad de La Palma derrumbe sobre una vivienda. Estas son afectaciones específicas en viviendas que se están atendiendo con personal de Limas, que son los que pueden atender a las familias propiamente. Sin embargo, es importante que la gente reporte porque nosotros como comité local requerimos del reporte al 911 de la situación que está ocurriendo para desplazarnos hasta la zona y poder valorar y tomar las acciones correspondientes. Corrales hace un llamado a la población a estar alerta ante la crecida de los ríos. Sí, es importante que la gente sepa que estamos en época lluviosa, o sea, tenemos que prepararnos, igual si salimos de la casa salir preparados, ojalá evitar lugares innecesariamente peligrosos, o sea, evitar las orillas de los ríos, o sea, no exponernos de ninguna manera para tener un accidente o un altercado. Entonces, yo creo que es importante que sepamos que esto va probablemente a durar varios días, este tema de las lluvias fuertes en horas de la tarde, entonces hay que estar muy atento, también las personas que viven cerca de los ríos, estar muy atentos.